Cualquier pastel Te iría bien Si es que estás festejando El nacimiento de algo Procuro tu piel Te miro al brete Pupila turquesa Negra la corteza Te dejo pasar Te como con pan De entrada a tu escote El resto viene de postre Pone un cartel Pararse aquí Y mírame de arriba Como junto saliva Jira Jira Girl Jira Jira Girl Jira Jira Girl Jira Jira Girl La guerra buena la vio bailar La bala salió Que gatillosos Y yo polizonte Te apierro en el monte Pone un cartel Pararse aquí Y mírame de arriba Como junto saliva Jira Jira Girl 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 A mí me gusta el chango Que no está girando Prefiero el canasto Pero no da basto Está pariendo Está pariendo granada La alambre cacada Que buena papada Que buena papada Te pones colorada Jira 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 Vienes otra vez Vienes otra vez No hay cometas sin cordel Sin pensar no apareces Y en el medio Sientes miedo Sientes miedo de nacer Sientes miedo Sientes miedo Sientes miedo Que buena papada Siente miedo Y en el medio Siente miedo Siente miedo Y en el medio ¡Ahhh!